Es que una máscara requiere disciplina, ya que creo que tal vez eres tan terco como yo. Sí, ¿eso es para qué? Vas a correr para allá. Luego volverás a mí. Y te voy a dar con una flecha. No, Oliver. Sí lo harás. Claro. Bueno, te complaceré. ¡Listo! Listo. Lindo intento. ¿Me disparaste? Hoy que sanas muy rápido. De nuevo. Ya me cansé. Le he disparado a latas toda la tarde. A menos, a menos que una lata haya reescrito la realidad e hiciera que cambiáramos vidas. Ya entendí. Necesitas entrenamiento de combate, Barry. Bien, entiendo. ¿Por qué no vas allá? Corres hacia mí y yo trato de darte con una flecha. Claro, bien. ¿Dónde enterraste los arcos a control remoto? Oye, por favor, no soy tú. Sí, bueno, de acuerdo. ¡Listo! Aquí vamos. ¡Buen intento! Llevo cuatro años esperando eso, amigo. Es invaluable. Espera, queda una foto. ¿Qué? La tengo, no te preocupes. Espera. Un segundo. Eso es genial. ¿Crees que es gracioso?